Para el capítulo 76 de Café con Aroma de Mujer veremos que Julia habla con Lucía, le exige que tiene que contarle que Sofía no es su hija a Sebastián, obviamente Lucía no quiere contarle nada, además ellas habían hecho un trato de no contarle nada a Sebastián para que este no se fuera detrás de Gaviota, Lucía le suplica que no lo haga porque si Sebastián se entera irá detrás de Gaviota, lo que no sabe Lucía es que Sebastián y Gaviota tienen un hijo en común y Sebastián aún sin saber que Sofía no es su hija quiere separarse de Lucía y formar una familia con Gaviota, también veremos que él estuvo hablando con Gaviota y le dijo que Lucía tiene que aceptar que él no quiere estar con ella, Lucía le dice a Julia que no le diga nada a Sebastián que lo haga por su nieta Sofía, pero Julia le dice que Sofía no es su nieta dejándola sorprendida, con esas palabras obviamente Julia demuestra que ya no quiere seguir guardando este secreto, señores hasta cuando seguirán sosteniendo esta mentira Julia y Lucía que opinan ustedes, déjenmelo saber en los comentarios